Let's start recording in progress in the night of the Father of the Son and the Holy Spirit, Amen. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por ese nuevo comienzo. Te pedimos mejorar como personas. Te pedimos mucha paciencia también. Que nos ayudes, que nos ilumines para poder aprender. Te pedimos también por todas aquellas personas, amigos, familiares, vecinos que no se encuentran pasando por una buena situación familiar, económica, o están sufriendo alguna pérdida. In the name of the Father of the Son and the Holy Spirit, Amen. Okay, thank you very much. And let's continue with our class, okay? Do you remember that the last class we started the lesson number four? Okay, yes, and we have been talking about everyday expressions. I told you a list, right? I told you a list about everyday expressions. Okay, estoy acá, no te lo... Vamos a pasar rapidito. Okay, remember that our center of interest is we prepare with enthusiasm, union, and solidarity for our bicentennial. Okay, just to remember that our value is all there, and that's our school class, right? That we are ready with. Remember that in this lesson, I'm going to evaluate your speaking, okay? Your pronunciation, okay? El propósito es que puedas hacer una lista de frases que lo vas a hacer hoy día, de phrases from your country. A ver, how do you say that in English, no? ¿Cómo se diría esas frases in English? Okay, so that's the same. That's our objective, okay? Obviamente, el producto va a ser la lista de frases. What I need for to have aid, que necesito? Obviamente, to have a determinación, sobre todo participar, ¿no? Porque ahora estamos tratando de que se les puede evaluar en clase. Entonces, la única manera que la Miss te puede evaluar en clase es, pues, que tú participes. Si tú no participas, no te inmiscuyes, no haces ni el más mínimo esfuerzo, sorry. No, no, no voy a poder evaluar. Okay? And here we have some expressions, right? That we have learned in the last class. Fly after you. Excuse me. Can I sit here? Thank you very much. Excuse me. Where is the toilet? Where is the bathroom? May I go to the bathroom? It's another daily expression, too, right? Sorry, I'm late. You have no way to say excuse me. And I give you the D.I.K. many phrases, right? Many phrases that maybe they are not so famous for you. They are not so useful for you. No so muy suave, maybe for you. Okay? But I give you so you can increase your vocabulary with that, right? I hope you are well. No, this is not very famous. I hope you are well. Usually, not only for orally, it's writing speakers, too. Okay? Please say again. Pardon? Sorry. Right? When you usually ask for something that you didn't understand, please say that again. What else? Goodbye. See you later. See you around. Okay? I agree. Me too. So do I. I don't want to. Right? I'd rather know. I would rather you. I would rather know. Sorry. Yes, of course. That's fine. Certainly. Right? It's another way to say yes, and you agree. I think so. I hope so. Ojalá. I hope so. All right. Okay? It's fine. I think so. All right. It's okay. Many ways to say no. I'd rather not. I'm afraid I can't. Of course. Okay? And there are many other phrases. Right? We, 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 we too, we too, learn about the use of the connectors, but, and, do you remember? Usually you just add and down to join ideas, similar ideas, right? But the difference is that and is just for to add the same information or for to, to join two ideas that are the same, right? That, that is for to join information, okay? To, it's a connector to, that usually a contrasting idea. No, aprendimos el uso de and y pacto. Okay? And we made this exercise, right? So, what are we going to do now? I, I wanted that you, in a piece of paper, or you can use word, whatever you want, okay? You're going to make a list. Van a hacer una lista right now in class, okay? In clase, okay? Trying to tell me many expressions, okay? Try to look another everyday expressions. For example, no? How are you? No le hemos considerado. Please, estas expresiones que tú hagas en your list. Trata de que no sean las que están aquí en el PowerPoint, porque la idea es que incrementes more vocabulario, okay? So, make a list of 10 words, okay? Vamos right now. Y lo vamos a ingresar a un mentimeter. Pero ahorita es la lista, ¿por qué? Porque yo te voy a pedir, maybe, I don't know, I'm going to say, Nicole Rebolledo, give me, tell me, tell me three sentences of your list. Tell me, tell me three phrases from your list. So, Nicole, have to tell me the three phrases. De las diez que tiene, tres, okay? ¿Por qué te pido diez? Porque si yo, tú escuchas a Sarita, no? Galitz, maybe say, how are you? Another, another, oh my God, for example, right? That is not here, no? And Galitz, ya dice esas frases, maybe le toca a Sarita, right? Sarita va a utilizar de sus diez phrases, o algunas que obviamente Galitz, ya no haya, que Galitz no haya mencionado, ¿no? Para no repetir. Por eso que hace una lista de approximately three, ten phrases, okay? So right now, chicos, vamos, in a piece of paper, coja un blog, a paper, whatever you want, you can use a word to, okay? And make a list, vamos, haciendo una lista. Entonces, ya te dije, usa frases, please, yes, que sean obviamente comunes, frases that are everyday, pero que no sean aquellas que ya yo te he mencionado, okay? Then use the same one. So la finalidad es que obviamente incrementes your vocabula, okay? So como, five minutes or ten minutes, one minute for each phrase. Lo puedes buscar en Google, or maybe you have in your hands, maybe tú lo tienes ahí in your head, yeah? No, no le menciono, ah, este no menciono, let me say, okay, I'm gonna say, okay? Mientras tanto, yo voy a abrir, voy a ir viendo acá my mentee mentor, okay? Porque de ahí vamos a ingresar these phrases here. Sí, come on. Any question about that? Alguien, por favor, de repente ahí, no entendió, está perdido? No? Okay. So como, me da sentences right now. No, no, no? Gracias. Gracias. Okay, come on, five minutes more. I guess that Christian, he just came in, no? Christian, I told you, no, Jose Escalante. Pero, ¿por qué no abren su micro y hablan? A veces a mí se me hace más complicado leer el chat, chicos. A ver, les he dicho, hagan una lista de ten phrases. Pueden decir que nuestra clase pasada ha sido everyday expression, son frases que usamos cotidianamente. Right? Yo quiero que me hagan una lista de diez frases donde ustedes nombren diez frases más de que no hayan visto aquí en el PowerPoint, no? Por ejemplo, les nombré una. How are you? No está aquí. Y es una frase cotidiana, no? How are you? I'm fine. What is another one? Oh my God, for example. Uy, esa hasta en español, hasta los que no hablan inglés lo dicen. Entonces, que amado. No, yo creo que hay un montón de frases que we use, que usamos, in English too, ok? Even in our country, ok? Que no se han nombrado en esta lista. Yo quiero que me hagas una lista de diez, ok? Te pido de diez porque van a decirlas oralmente. Acuérdense que hoy día voy a evaluar en class. So, mi varia. Que el que no va a evaluar se queda sin notas. So, sorry. Ok? Eso, igual me vas a enviar una evidencia, pero no va a ser una tarea. Va a ser algo que vas a hacer aquí en clase. Después te digo. Ok? So. Por. Llamo y pregunto una frase o dos frases a cada uno y no tienen que repetirse. Por eso es que te pido diez. Imaginemos que Gaelic dice una. Ok? Nicole ya no puede decir la misma, no? Ok? De su lista tendrá que coger otro. Yes. Ah, Nicole. Te invito a que veas, please. Miren el PowerPoint para que no repitan, porque yo les he hecho bien claro que no pueden hacer frases que estén en el PowerPoint. Yes. Tell me. Jairo. Hello. Y las frases en referencia a qué? O como qué? Las frases son frases cotidianas, no? Si tú revisas el PowerPoint, tú has estado en la clase pasada también, Jairo. No has estado. I know. Ok. Pero las frases son frases que utilizamos every day. Son frases que normalmente escuchamos en inglés, no? Aquí justamente. Abran el PowerPoint. Estén en see it with. Ok? Pero justamente aquí les he puesto varias frases como goodbye, see you later, see you around. Right? Son frases que normalmente utilizamos nosotros para podernos comunicar. Ahora ustedes tienen que hacer una lista de diez frases más de las que yo no he nombrado. Ok? Yo he nombrado algunas incluso no familiares para ustedes. Pero miren acá estás thank you, estás thanks and lots, así que no lo utilices. Esas frases, tú tienes que incrementar ahora esta lista que yo te doy. Ok? Ok Junior, you are asking me for this phrase. Yes, I guess. Miren, look at that. Look at that Junior, please. Ok. Yes Nicole, tell me. Y Cher, ahí le puse una después que le envié otra. Le voy a decir si es esta. Es que no puedo ingresar al PPT porque estoy en mi celular y como que no abre el PPT. Ok. The second one, the second one, I guess that is. Miren, vamos a dar un repasito, ya. Así saben ustedes todas las frases. Ok, look at that. Aquí lo tenemos esto, lo tenemos resumido en el cuadro. Ok. Excuse me. No. I hope you are well. No. Ok. Please say that again. Perdón. Sorry. Goodbye. See you later. See you around. Supongo que ninguna de esas frases poder se utilizaría. Ok. I agree. Me too. So do I. I don't want to. I rather not. I would rather know. No. Yes. Of course. That's fine. Certainly. Ok. Ok. That's fine. I think so. All right. It's okay. Yes. I think so. I hope so. All right. No. I'm rather know. I'm afraid. I can't. Of course not. Never mind. Please. It doesn't matter. Never mind. Significa. No importa. Never mind. It doesn't matter. No hay problema. No importa. Thank you. Please. Aquí están. Thank you. Thanks a lot. Tampoco. Ok. And I guess that's it. Aquí hay algunas, no? Que también considero. Bless you. Excuse me. And so sorry. Yes, please. Ok. Sorry. Sorry is here too. Ok. What else? Si las otras ya hemos repetido. After you. Sorry and late. It's no. That's okay. Don't worry. Ok. So. Busca. A ver. ¿Cuál es más aparte de estas? Ok. Nicole. Creo que las que tú me dijiste. The second one. Is no. No está creo. La segunda no está. Ok. Ya, pero es una lista de diez. A no de una. Así que apúrense. Como. Quickly. Llamo. Comienza a evaluar. Ok. Voy a abrir my. Un ratito. Voy a abrir mi registro. Tras tanto les dejo ese cuadrito ahí para que ustedes vayan bien. Ok. Si. Si por aquí motivos por tiempo no llamo a alguien hoy día. Es probably que te voy a llamar la próxima clase. De hecho. Así que no faltes. Ah. En la misma le llamo hoy día. Eh. Te quedas sin nota. Y eso quiere decir que la próxima clase tengo que llamar y tienes que asistir obligatoriamente. Así que. Ah. Ok. Estamos hablando en clase ahora. Oh. That's good. Galitz. That's another one. That's a new one. Ok. Give me a second. The question, chicos. Pregunten, ah. That's okay. I can't help you. Yes. Okay. Come on. Yes, Jesus. Tell me. Miss. Como que no entendí mucho del tema. O sea. Eh. El tipo de oraciones es lo que normalmente usábamos. No tenemos que usarlo. Y usar una nueva gramática. ¿Verdad? Mmm. Son frases, Jesús. Frases cotidianas. Así de simple. Ya. De esas frases. Las frases más usadas, amigo. Más usadas. Más usadas. Las frases más comunes. Ya. Esas que yo te he dado. Esas que yo te he dado. Son frases. ¿Cómo se llaman? Cotidianas. Que se utilizan comúnmente. Que la escuchas bastante. Ok. A esa lista, tú tienes que agregarle una lista más de diez. Ok. Que no se repitan. Eso sí. Ah, ya me sé. Ya me imagino todos en Google. Desperation from every day. Ok. Junior buscando su libro de grammar. Ok. No, I. I'm so sorry. Just kidding. I just kidding. Come on. Vamos, chicos, avancen, ¿eh? En el CED web les estoy poniendo como actividades. Eh, ponerme una foto del Mentimeter. Porque les voy a mandar el Mentimeter para que ingresen alguna de las frases. O una al menos de las frases que han hecho en clase, ¿ya? Y solamente le toman una foto. Y eso luego lo van a pegar ahí en el CED web. Pero. Un ratito. ¿Cómo es una? Es en clase. El Mentimeter yo lo voy a poner en clase, ¿ya? Puede ser una frase en español. A ver, convertir en inglés. How you can do it that? A ver. También puede ser, ¿ah? Yes, Gali. That's okay. That's another one. Gali, ya te ha terminado su lista. No te pregunten, please. Gali, no compartas. No, mentira yo. Okay. No repitan, ah. y no… Andra. Says, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Eso es una buena idea, Paul! Yo les envié... Vayan a revisar su videíto. Yo les envié un video por Whatsapp. Esa es extra, ¿no? Ahí, por ejemplo, encuentras algunas palabras cotidianas en inglés. Vayan a revisar su videíto Whatsapp. ¡Ay, va a ser Chatme! ¿Y por qué? Pues porque si ese Chat es de alguna otra manera para compartir los materiales extra, ¿por qué no está? Bueno, ya eso es libre, ¿no? Depende de ustedes. Ahí les compartí un video justamente y ahí había palabras comunes. Cotidianas en serio. Ese es material extra. Ok, start to call. Empiezo a llamar como... Y al final hacemos lo del Mentimeter, ¿ya? Ya colgué la actividad. Ahora, cuando hagas tu Mentimeter, que lo vamos a hacer en un ratito, por favor, le tomas una captura, le tomas y lo subes ahí a la actividad. Eso es todo, ¿ya? Que quede la evidencia de lo que trabajas es en clase. ¡Vas hecho! Ok, Nicole, that's good. Very good. That's perfect. Ok, I will start to call, let me see, quickly, chicos, ah, rapidito, nada más. Ok, I need that everybody open your webcam, vamos abrir nuestras cámaras to participate. Let me see, yeah. Ok, evalúo, cada vez que llamo evalúo, ok, así que pay attention. I'm going to ask you just one phrase for everybody because we don't want to have time. Two phrases, I guess we can do it with two phrases. Ok, pinto, 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 yeah. Ok, good. So, let's start with, ok, Carelis, come on, Carelis. Carelis. Ok, Carelis, come on, tell me two phrases. Um, la primera es, uh, have a nice day. Have a nice day, very good, have a nice day, ah. I understand perfectly. I understand perfectly. I understand perfectly. Ok, la vi escrita a alguien, ah. Ok, come on, Jesus. Just do two phrases. Rivera, right? A ver, Miss, yo puse, look, break your leg, o sea, suerte, rompete una pierna. Oh, that's, I know. Yes, that's good. Another one? El otro, el otro es. Ah, how's your leg? How's your leg? I know that. I know that. Como cuando te encuentras con un amigo, o, o, cuando lo encuentras en la tarde. ¿Cómo estuvo tu día, o? ¿Cómo lo has pasado hoy? Jesus. Esa está en nuestra lista. Y todavía lo utilizamos en el reading. Ok. Y antes, ahorita hago con otra mesa. Ok. That's okay. The last one is no correct. Ok? Ok, Galit, come on. Tell me your two sentences. I am very to meet you. Don't freak out. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you, right? Ok, good. And what else? What, what do you tell me? The last one? Break out. Ok. What does mean don't freak out, Urrutia? Tell to your partners. Galit. He dicho la frase. What does mean? What does mean the second phrase? What does mean the second phrase? um you can tell me in spanish don't worry yes come on tell me okay jesus that's correct you do your homework okay that's okay uh chicos hay un mensaje dicen dicen que hoy día por favor ingresen a las diez y media de la mañana tiene una cita con ustedes no lo sé okay les voy a brindar el id y la contraseña que me está enviando para que ustedes puedan ingresar a las diez y media de la mañana okay se los envío ahorita por el chat si tuvieran algún problema déjenme saber please los enviando coordinación okay okay yes okay let me see one minute se los voy a compartir una vez ya porque si no me voy a olvidar de esto tienen que ingresar a las diez y media uh uh o una pregunta una pregunta sí ok 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 voy a copiarle solamente esto de aquí voy a copiarle solamente esto de aquí qué sé de ella si no me equivoco no sé si ustedes ya lo tendrán pero bueno yo cumplo acá con compartírselos y hacerles llegar el mensaje ya se los mando por el chat guárdenlo por favor diez y media de la mañana tienen que ingresar ya ya ahí está ya lo tienen ah está como ID como link como todo ok 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 Junior tell me your sentence your two sentences your two phrases um the number one is the how have you been how have you been how have you been okay good and another and another is uh what did you say how do you say how do you say yes yes okay how do you say right usually for two what what do you say no what do you say what do you say what do you say okay 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 what do you say usually when you don't understand something right what do you say means what do you say Junior what do you say okay something like that good okay for you okay galit meet some right out no yes don't break out se lo pregunté galit porque porque ese está en el video right justamente en el video que les envié okay okay sarita good catch you later what a mess ah so what a mess esa la tengo siempre on my mouth okay nicole just tell me yes come on nicole yeah you're welcome and good morning okay nicole that's okay good okay sarita please can you read your sentence that's okay tus oraciones that's okay i want to listen to you that's it minutes come on come on catch you later and what a mess what a mess what a mess what a mess okay somebody else any volunteer okay i continue school entonces empiezo llamara okay johnny diaz is here johnny diaz johnny diaz johnny diaz yo los llamo no me contestan pongo las notas que tengo que poner johnny diaz come on open your microphone your webcam who are you johnny please okay so escalante rick your two symptoms justING Sí, me dices, espere. The dreamers are the cyborgs of the world. Ok, and what about the next one? ¿Otra vez? Yes, two, I told you, two sentences, two phrases. You always have to choose your commandment versus your fear. Turn your wants and to ways no. How do you say that? ¿Cómo se dice esto en español? Son refranes, ¿verdad? In English. Eso es lo que tú has buscado. ¿Estás ok? ¿Estás ok, hijos de Escalander? Mándame las escritas porque de verdad es muy complicado entenderlas. Pero mándalas por el chat. ¿Ok? To considerate your greatest. La idea era que digan expresiones comunes. Incluso que estén bajo su conocimiento de ustedes. O sea, que puedan utilizar. Ok, Ángel Fernández, ¿cómo? ¿Cómo? Ángel Fernández, tell me your sentence. Tell me your two sentences, Ángel. See you later. Y la otra vez, you're welcome. Ok, ambas hemos dicho, ¿ah? See you later and you're welcome. Están en la lista, Ángel. Así que cámbialas, please, ¿ah? Voy a volverte a llamar. Ok, Jairo, ¿te amarra como? ¿Cómo? Jairo Gamarra, tell me your two sentences. Please. Ok, tell me. Please, este Jairo me ha escrito, me ha dicho que se le dé la internet y que ahorita va a entrar. Ya, espero porque si no se va a quedar sin nota, mandale un mensajito, ¿ya? Sayji, tell me your two sentences, please. Ok, an apple a day keeps the doctor away, better late than never. Ok, what does mean the second sentence, Sayji, for everybody? Better late than never, um, it's simple to understand because it says, uh, better late than never because, uh, it's better to be late than you, uh, wouldn't do it, do it never, that, yes. Ok, ok, the same, the same of your partner, right, they are no exactly phrases, they are like, uh, like we usually call in Spanish, refranes, no? But that's ok, Sayji, very good. You argue what's ok to. Ok, Kevin, come on. Kevin? Can you hear me? Kevin? Ok, yes, I can hear you, Kevin. Kevin, tell me your two phrases, come on, before to finish the Zoom. Ok, I think, oh my god, it's a common phrasing. Yes, and nobody tell me that, right? Ok, oh my god, oh my gosh, they usually say too, right? Ok, ok, good, what, uh, what else? Uh, another one, Kevin? Only moly, I think. Only what? Only moly. And what does mean that? How do you know? It's like, um, expression to, well, when you are surprised, I think. Ok, ok, thank you, Kevin, thank you to let me, to let us know. Ok, Paolo, I finished this, this one with you. Sánchez, Paolo, come on. Where are you going? Uh, let's go tomorrow. Let's go tomorrow. Ok, talking about something that you're gonna do tomorrow. Ok, could be. Ok, good, Paolo, good job. Ok, chicos, so, el Zoom se termina, por favor, can that, can that again, regrese, por favor, ok? I didn't say Lisa, así que please can that. Y me falta lo del mentimeter, ok? Ok, so, el Zoom se termina, por favor, can that again, regrese, 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 por